... Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa del carnaval, pero David, una cosa que yo no he dicho, que el espectacular traje que llevo hoy me lo dejó David de León. De agradecimiento a David de León por dejarme el traje para este final de programa. Gracias, Tocayo, por vestir a Francis. Que me he limpio todo el plato. Una barridita, cuando no viene mal tampoco. ¿Y tú la pelota, Maradona, dónde la dejaste? No la traje hoy, no la traje hoy porque hoy estoy más en modo reposo. Muy bien. David, ha llegado uno de los momentos cumbre del programa de hoy, que llevamos diciendo todas las semanas de que teníamos una sorpresa. Aquí vamos a hacer algo que no se había hecho nunca en los carnavales de Puerto del Rosario. Lo vas a desvelar tú, pero lo que te quiero decir es que me parece el debate más serio, con más disfraces por metro cuadrado que he visto en mi vida. Es que a ellos todavía no se la han visto, nada más que no ven a los dos. Pero que los vamos a abrir ahora para que se vean que tenemos en nuestro plato las cinco murgas de Puerto del Rosario. Por allí tenemos... Por allí tenemos los quitillos, los musinos, los limpios, las rondajas y las rodajas. Y bueno, ya vamos a explicar a la gente de su casa lo que hemos conseguido. Hemos conseguido juntar cinco murgas y sacar un tema con todas ellas. No nos hemos juntado todos porque no se podía, por el tema de mascarillas, por el tema de mascarillas, no, por el tema de la pandemia que tenemos y que había que tener un estado de seguridad. Pero sí, de cada murga hubo una representación. Y aquí con el amigo letrista y la idea que él llevaba arrastrando en su cabeza, pequeñita que tiene, desde hace muchos, muchos, muchos años... Gracias por lo del cabezón. Muchos, muchos años tenía esa idea de sacar un tema carnavalero con todas las murgas de Puerto del Rosario. Y lo hemos conseguido. Sí, aunque a las prisas, como siempre. Pero sí, perdona, si hay que decir una cosa y dejarla clara, que ni tú y yo habíamos hablado de esto. No, no, y que fue un día de ensayo. Y la verdad que salió, vamos, también porque vinieron dos de cada murga los mejores, creo yo. Bueno, ya... Mira, mira, usted viene a... Yo me he quedado tres que yo... Eres el Luis Enrique de los Murgueros, haciendo la convocatoria. Sí, sí, vamos, le estás dando a diez, estoy siniestro. No, hombre, quiero decir que de cada murga dos, se ensayó un día nada más, como tú bien sabes. En el local de los Amucinos fuimos el primer día que llevamos la letra y como no dio tiempo, solo se hicieron dos trozos y el estribillo y se repite porque no dio más tiempo, tú lo sabes. Claro, claro. Y como tú dices, fue todo demasiado así improvisado. Improvisado no, rápido. Y yo creo que salió bastante bien. Una idea muy bonita, porque bueno, es algo que nos ha hecho en Puerto Rosario de juntar cinco murgas y además que dicen que si las murgas se llevan mal, que si las murgas no se llevan entre ellos. Es un bulo que hemos demostrado que eso no es verdad. Que no tienen que, porque las murgas solamente se llevan mal con los políticos y tampoco se llevan mal, sino sencillamente les cantan. ¿Y con el jurado? Políticos hoy no hay aquí. Bueno, están los sentimientos a flor de piel ese día, pero yo en principio creo que no se llevan mal ni entre ellos. Ni entre ellos ni entre ellos. Ni con los políticos, ni con el jurado, ni con el antiguo. Hombre, tiene que haber un pique carnavalero, porque si no, no sería, si no, no te superan. Entonces tiene que haber un poquito de tal, pero cuando te vas al escenario, siempre he visto en todos los venterrillos aquí, todas las murgas unos con otros ahí. Eso es lo que has visto en los venterrillos, pero detrás del escenario, el chupito de Rosmiel seguro que siempre cae. Hombre, claro. Bueno, y también me consta que lo hemos pasado por redes sociales y por Mirame Televisión y en Onda Fuerteventura, los vídeos que ustedes han hecho, particularmente desde Zimurga, concretamente Quintillo, creo que sacó dos, ¿no? Sacamos tres. Bueno, el último sí fue un vídeo con imágenes más bien del año pasado y demás, pero sí, si hubiésemos sacado muchas más cosas, claro, con todo esto. Bueno, nosotros dijimos que en los carnavales, fuera como fuera, íbamos a sacar algo, íbamos a estar. En la fecha de carnaval, no en mayo, ni en junio, ni en otras fechas que no son carnaval, sino en la fecha de carnaval íbamos a sacar algo. Lo que fuera, lo que se pudiera, lo que nos dejara la pandemia y las normas del virus, y así hicimos. Y la verdad que íbamos muy contentos con el resultado y con la respuesta de la gente, que ahora que nos ha felicitado y ahora que estamos muy contentos con... Nos quitamos esa espinita de tal, porque todo dicho, volveremos, bueno, nosotros no nos hemos ido, y esa es la sensación que tenemos. Te descargaron un poco esa letalidad. Sí, nos hemos ido, estamos en el carnaval, durante la semana decimos esto, y nos quedamos... Esto era muy bien, ¿eh? Bueno, se hicieron cortitos, se hicieron cortitos. Claro, pero la idea era esa, porque si lo hacemos muy largo, el streaming y el tema de la visualización en vídeo es algo que tiene que ser, que impacte y algo cortito. Porque si le ponen un vídeo media hora, la gente está a la mitad, y se quedan cosas sin que la gente las vea. Entonces, cosas cortitas, que te quedes con ganas, esa es la idea. Nos quedó muy bien. Una, los que hemos tirado de nostalgia, yo sé que nada tiene en comparación y no es el subidón de Un Concurso de Murgas, ni muchísimo menos, pero les ha dado ese sentimiento, ese temblorcillo, ese subidón. Cuando ha visto distintas formas de rememorar los canales pasados, les han gustado todos los vídeos, quiero decir, les ha gustado todo, todas las cosas que se han sacado, tipo los humoristas de Aaron Gómez, Darío López, el de Palante, Las Murgas, en este caso creo que era Nifu Nifu Nifu, que enganchaban con uno de los grupos carnavaleros de Cádiz. Todas esas cuestiones, ¿se les ha hecho pesado o les daba como más ganas cada vez que lo veía? Era como, ah, quiero carnaval ya. A mí yo te digo, más de una lágrima se me ha saltado. Te lo digo así de claro, con los vídeos de... Si es verdad que todos los vídeos son así muy... Que es verdad, que es la frase como son. No, no parecido, no. Hay una creatividad y hay humor y... Y un gran trabajo de... Creo que el que hizo, creo que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Aaron Gómez, con todos los humoristas así, esa fue la lecherita, ese es buenísimo porque tiene desde humor hasta parte emotiva, te hace llorar, te hace reír, te pasa por todo lo... Que es el carnaval también, es todo eso. Y después la mayoría de los tazos son muy emotivos, muy... De que te acabas llorando. Muchas veces lo veo un poco y lo dejo de ver porque digo, no quiero ver tu hermano. Gambusinos también sacó un vídeo, bueno, a Dios entrando en el local con esa añoranza del local vacío. De ver la tristeza, ¿no? De no poder disfrutar el carnaval como todos quisiésemos y estar pasando por estas circunstancias y nada. Nosotros hemos ido subiendo, aparte del vídeo ese de Ayose, hemos subido imágenes del año pasado, del transcurso del carnaval y varios fragmentos también, de actuaciones que hemos tenido, un poquito para ir quitándonos esa espinilla de no haber salido este año. Y nada, y lo que comentaban, sí, es difícil no emocionarse viendo, por ejemplo, eso es lo que estábamos hablando del vídeo que hicieron en Santa Cruz y ver los vídeos de los compañeros y en definitiva de los carnavaleros. Y Emma incluso se atrevió a ir a la carpa y retransmitirlo desde la carpa. Claro, a ver, realmente, y cuando lo estaba, gracias a la mascarilla, porque la mascarilla te cubre la boquilla, que es el temblor ese cuando estás como mencionada, ¿no? Sí, pero sí, es verdad que cuando lo estaba diciendo, me estaba emocionando muchísimo, y es más, terminamos de grabarlo y fue como... ¡Ay! Se acabó ya. Sí, fue como... ¡Ay! Pero sí, no sé, fue como... Se me pasó por la cabeza, en plan, aquí habría ahora mismo un carnaval, aquí estaríamos haciendo la prueba de micros, aquí estaríamos todos los murgueros mirándonos unos a otros, estaríamos tal, y unas ya pintadas, unos maquillados, otros peinados, otros medios a medio hacer, y esa básicamente era la intención, y dar un mensaje positivo y emocionar al carnaval. Yo, como lo vi tantas veces, me emocioné la primera vez, el mío, el mío, ya al final ya era como... Buscándote los falsos. Pero sí, es verdad que una vez pasadas las niñas y demás, todas se emocionaron muchísimo, y yo viendo los vídeos de los compañeros también muchísimo. Decisión, decisión dolorosa, pero fácil, dada las circunstancias, de no celebrar el carnaval, de no vernos ahí arriba. Fácil en qué sentido. Fácil me refiero que era lo que había que hacer. Que no había otra. No había otra. De todas formas, yo creo que en todo momento, la intención, tanto... Bueno, el revolucionario desde el principio, pues no porque he visto lo visto, esto no va a mejorar y ya... Pero la intención, por ejemplo, de Sarandajas en todo momento fue... Bueno, pues damos dos pasitos y a ver qué pasa. Otros dos pasitos y a ver qué pasa. Si es verdad que hubo un momento en el que dije, esto no va, no va, no va. Y luego nos volvimos a animar y dijimos, venga, hacemos algo, lo que sea, de alguna manera hay que estar. Y la intención en todo momento fue intentar participar de la mejor manera posible. Al final, solo te queda de esta forma online, mediante las redes sociales. Pero por lo menos, pues dar esa pincelada de purpurina durante esa semana de carnaval. Claro. ¿Y revolucionadas? Revolucionadas. Como dijo Emma, nos plantamos en junio. Hicimos una reunión desde que pudimos. Cuando eso era la desescalada y podíamos 20, pues fuimos 23, o sea, nos pasamos. Pero ¿por qué no esperábamos que normalmente una reunión en esa fecha y más después del confinamiento van unas 10 personas? Todos los que estamos en Murga sabemos que en junio no ves a nadie, nadie está en la isla. No puedo, no estoy, estoy de viaje. Pues fueron 23 con la intención de salir al carnaval. Sí que habían ganas. Sí, por eso que se rumoreó que Revolucionadas no salía porque no tenía gente, porque el año anterior habíamos dicho que no salíamos porque no teníamos gente. Y terminamos saliendo cuando anunciamos que no salíamos. Este año teníamos gente, aparte que después del concurso había mucha gente que quería meterse en filas y tal. Lo típico que cuando haces un buen papel la gente quiere unirse al trabajo. Y cuando llegamos ahí una compañera dijo, chicas, yo propongo renunciar a concursar porque nos negamos a ensayar. El motivo era negarnos a ensayar, reunirnos, tener que reunirnos para nosotras era, o sea, no lo veíamos. O éramos demasiado negativas, demasiado realistas, dijimos no. ¿Por qué no hacemos una cosa? Participamos en todo lo que haga el carnaval, o sea, todo lo que haga el ayuntamiento. Tuvimos una reunión privada con David y le dijimos, estamos aquí, revolucionadas, no nos hemos ido, estamos aquí, estamos activas en redes sociales, estuvimos haciendo un montón de campañas solidarias. Vamos a intentar estar haciendo cosas Pero cantar no Cuando se proponía cantamos 10 minutos un himno Nosotras no, es que no queremos ensayar Podemos ir a un pregón, ir a la guagua Ir a lo que tú quieras, todo Pero nada que tengamos que reunirnos para cantar Entonces nosotros dijimos No hemos dejado de luchar por el carnaval Porque también se nos decía No, 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 yo estoy luchando por el carnaval Pero primero hasta la sociedad y la sanidad Entonces nosotras damos un paso atrás Para coger impulso Pero estando aquí presente Y nada, el vídeo nuestro fue completamente improvisado O sea, muy improvisado En dos, tres días dijimos a las chicas La que quieran En su casa se le pone el himno, canta Se pone el tocado con la chaqueta Con lo que encuentres que sea de rebo Y yo con una voz en off hago la introducción Rota, o sea Ahora acabo de escuchar a esta mujer Se lo mandé a mi compañera Total Se lo mandé a mi compañera y le dije No te logramos más, espero que te sirva Porque ahora sí que no puedo volver a empezar Yo creo que O sea, han sido las navidades Han sido muchas fiestas patronales No sé qué, te duele Pero el carnaval Ahora vemos la importancia que tiene en Canarias El carnaval Las murgas Por ejemplo, que yo siempre he sido De tirarle mucho a los ayuntamientos A los concejales En este caso David Yo nunca lo he dicho Porque tampoco nos ha hecho falta Pero sí antiguamente No ha dado tiempo No ha hecho falta en el tiempo que tal Tengan en cuenta a los grupos carnavaleros No solamente a las murgas El carnaval es muy importante Es nuestro sentir Es nuestro disfrutar No es una fiesta solamente Es nuestra cultura Y este año creo que quedó patente Con todo lo que estamos viendo El video de los humoristas Le llega a cualquier carnavalero Aunque salga solamente el lunes de carnaval Con un tutú Aunque no vivas el carnaval ¿Cómo lo pueda dedicar un murguero? Puede ser nuestra intención La intención de este programa es eso Era llegarle un carnaval diferente este año Llegar a la gente Llegar al carnavalero Y que el carnaval sigue ahí El carnaval no se va a morir Porque el carnaval lo llevamos por dentro Y esa era nuestra intención A Majo y Limpio No lo voy a preguntar Porque ellos llevan de carnavales Haciendo canciones desde fin de año Porque hicieron el villancico Para esta casa Para Para Mírame Televisión Yo Sencillamente antes de dar paso al video Que lo vamos a inaugurar Lo vamos a ver Al mismo tiempo que su gente en su casa Yo sencillamente Es decirle que muchísimas gracias Por lo que le dan al carnaval Porque lo que le dan las murgas Esa alegría Ese sentido Ese De disfrutar En En la carpa Sentarnos Escuchar las letras Que hacen los letristas Y verlas a ustedes Disfrutando en ese escenario Nos llega a todos los carnavaleros Donde decíamos al principio Al corazón Darles las gracias A las personas que tenemos detrás Al trabajazo que se ha hecho Mi compañero Luis Que lo tengo por allí Nuria González Que es la que me hace caso En esta locura Porque cuando yo le llego Que va a llegar al carnaval Le digo Nuria que hay que hacer el programa Ya viene el loco Este otra vez aquí por aquí Pero siempre me hace caso Siempre me hace caso Y motivo de eso Que estoy aquí Espero que les guste Y va para ustedes Y para todos los carnavaleros El video que intentamos Que les llegue al corazón Vamos a ver Aunque nos mantengan apartados Mantenemos alta la moral Aunque nos amarte ya rincones Aunque nos vemos pasando mal Hoy dentro de nuestros corazones Mantenemos vivo el carnaval Aunque nos den El día en el carnaval Hoy no estaré Cantando frente a ustedes Pero sé Que como pronto pasa el tiempo Sé muy bien que aguantaré Yo soy murguero Es perrero Y se me eriza hasta la piel Por eso sé Que volveré muy pronto Soportaré Los golpes Y cantando estaré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Yo volveré Aquí estaré Aunque nos mantengan apartados Y alejados del carnaval En vez de sentirnos derrotados Mantenemos alta la moral Aunque nos abarten ya rincones Aunque nos vemos pasando mal Muy dentro de nuestros corazones Mantenemos vivo el carnaval Aunque no estén El día en el carnaval es Hoy no estaré Cantando frente a ustedes Pero sé Que como pronto pasa el tiempo Sé muy bien que aguantaré Yo soy murguero Es perrero Y se me eriza hasta la piel Por eso sé Que volveré muy pronto Soportaré Los golpes Y cantando estaré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Yo volveré Aquí estaré Representados por primera vez Todas las murgas de Puerto del Rosario Les vamos a desear A todos los carnavaleros Un continuado ¡Feliz carnaval! ¡Sobен Pintos! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Está bien, no? ¿Les gustó? T vendo La gente de sus tiendas Que los vieron como nosotros Pues bueno Vaya ese homenaje A las murgas Y el gran trabajo Que están haciendo Pues bueno, yo me queda Muchísima pena, David Despedir ya el programa Sí, yo por mí estaba aquí Por mí estaba aquí todo el día De todas maneras, no despedir el programa No te vayas ya, no vamos a marchar todavía En este caso, quizás terminar Esa sección que tenemos con las murgas Esa parte, ese trocito que tenemos con ellos Ellos sí, pero nosotros seguimos No, 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 me refiero a despedirnos de ellos No nos vamos a ir, porque encima tenemos a unos investigadores Creo, una cosa Algún experimento, algún laboratorio Yo no sé lo que estamos hablando Pero que ni siquiera van a venir, que van a llamar por teléfono Ah, que van a llamar por teléfono, no va a ser No, no, yo como con experimentos Los experimentos no entro A mí no me gusta mucho, tampoco lo creas tú Pero bueno, señores, lo dicho, que este carnaval Este año ha sido un carnaval distinto Que el año que viene lo conjamos con tantas ganas Que seamos tanto que tengamos que Que tropezarnos Y que no hay mal que por bien no venga Porque esto sirve también para apreciar lo que tenemos Y cuando vengamos Cuando salgamos el día que sea Eso va a ser, vamos Lo vamos a sentir más que nunca Y si no ya verás Y que cojan este recortillo De unirse El día que vuelvan a salir las hamburgas De reunirse Los invito a que se reúnen Y que saquen un tema del carnaval Todas las hamburgas Que no, que no, que no Y que alcancen todos Que alcancen los políticos Los jueces Los demás hamburgas Que alcancen todos A mí no, a mí que no veían nada Yo aquí estoy de presentador Yo he venido a hablar de mis libros Bueno, vamos a intentar solucionarlo con él A ver si lo convencemos Y nos vemos en nada Dos minutos Bueno, vamos a intentar solucionarlo con él